¡Suscríbete al canal! En los 90 vivimos una bonita época para el género de lucha, recibimos muchos juegos y muchos de gran calidad, pero si hubo un líder indiscutible en los salones recreativos, hablamos del juego de Capcom Street Fighter 2, un juego que fue un auténtico fenómeno y que hizo que todas las compañías que había por allí alrededor, intentándose llevar un poquito de ese mercado que estaba tan en auge, pues bueno, fuera el rival a batir. Las compañías intentaron hacer productos que se acercaran al nivel del gran Street Fighter 2, pero pocas fueron las que rehicieron sombra o pudieron rivalizar cara a cara. Aunque por allí hubo compañías en los arcades que, usando unas pequeñas triquiñuelas, si lo voy a decir entre comillas, sacaron productos que se beneficiaron del éxito de Street Fighter 2. En concreto, hoy os voy a hablar de este Fighter's History de Data East, que la compañía tuvo a bien decir o pensar que para qué vamos a sacar un producto diferente, que rivalice, si podemos hacer un producto que sea lo más semejante a ese Street Fighter 2 y que llame la atención de los jugadores pensando que es un juego similar. Y bueno, pues hoy le quiero dedicar un vídeo, quiero contaros un poquito acerca de este Fighter's History y deciros que a pesar de ser una copia descarada, una copia totalmente descarada de Street Fighter 2, pues es un juego que merece la pena y vamos a ver por qué. El argumento del juego nos habla de un emperador que ha organizado un torneo de artes marciales con la intención de enfrentarse a los luchadores más fuertes del mundo y así demostrar que él sigue siendo el ser más poderoso del universo. La trama no va mucho más allá ni está muy trabajada, pero nos da ya la excusa para liarnos a mamporros. Sí que debo de mencionar que al finalizar el juego con cada uno de los personajes se nos cuenta un poco más de la historia de cada uno de estos, pero eso es algo que ya lo dejo para que lo descubráis por vosotros mismos. El sistema de juego es el común en el género de lucha, peleas 1 vs 1 en el que se decidirá el ganador en un máximo de 3 rounds. Para afrontar estas batallas disponemos de 6 botones, 3 de puñetazo y 3 de patada, entre los cuales lo que varía es la potencia de golpe. Los luchadores también pueden realizar agarres, algunos de ellos incluso aéreos. Por supuesto que realizando combinaciones de botones podremos realizar movimientos especiales, diferentes según el personaje que estemos manejando. Rápidamente veremos similitudes con los movimientos del juego de Capcom, como los Hadoukens o los movimientos de manos de Onda. Sí que es cierto que quizá la variedad no es demasiado alta, pero se me antoja suficiente para que el juego resulte divertido. En general, el esquema de controles y de movimientos del juego es bastante similar a lo que ofrecía Street Fighter 2, por lo que los jugadores que se sentían cómodos en el juego de Capcom aquí se van a desenvolver genial. Pero no todo es genérico en este Fighter's History, ya que Data East incorporó a su jugabilidad un sistema de puntos débiles. Cada luchador tiene una parte de su cuerpo que si es golpeada varias veces consecutivas, hará que quede estuneado. Esto hace que debamos de conocer bien las diferencias entre los luchadores a los que nos vamos a enfrentar, para intentar golpearles en sus puntos débiles. Cuestión que nos dará una ventaja más que significativa en los combates. Otra de las jugadas de Data East para intentar parecerse a Street Fighter 2 es la pantalla de selección de personajes, que rápidamente nos traerá a la mente lo que nos ofrecía Capcom. Fighter's History cuenta con un roster de personajes de 11 luchadores, de los cuales podremos manejar a 9. Los otros dos son jefes finales. Por nombrar algunos, Rey, el hermano bastardo de Ken y protagonista del juego, o Makoto Misoguchi, el primo de Ryu y mi favorito. Cuando jugamos el modo arcade, el décimo luchador al que nos enfrentaremos es Clown, una especie de bufón que no nos va a poner las cosas nada sencillas. Pero cuando la cosa se vuelve verdaderamente carismática es en el último enfrentamiento contra el jefe final, ya que lucharemos contra Karnoff, personaje emblemático de la compañía al que yo tengo un especial cariño. Si hablamos de la dificultad, bajo mi parecer está bastante bien trabajada. Los rivales son capaces de esquivarnos y hacernos contraataques, pero con práctica seremos capaces de ganarles y los combates en ningún momento se vuelven injustos. Me gusta bastante que la inteligencia artificial se nota bien trabajada, y es un gustazo aprender a luchar, aprender a manejar los personajes, y que eso se traduzca en que acabamos siendo competentes luchando contra la CPU. Esto lo digo porque bien sabéis que existen juegos de lucha que en este aspecto hacen todo lo contrario, son capaces de que domines el juego y de repente realizarte un movimiento especial que somos incapaces de esquivar y que desbalancea el combate a favor de la CPU. En este aspecto Fighters History lo hace muy bien. Gráficamente estamos en un juego muy correcto, contamos con un escenario para cada personaje que están bastantes detallados. Lo cierto es que la paleta de colores del juego es bastante similar a lo que veíamos en Street Fighter 2, hasta que cada uno de los luchadores contaba con dos paletas de colores que nos podían recordar algunos de los luchadores de Capcom. El hub del título también copiaba bastante la disposición general en pantalla, y a rasgos generales no podemos decir nada malo, ya que se ha cuidado bastante en que se parezca a su rival más directo. Por poneros un detalle más, al igual que en Street Fighter 2, aquí cuando vencíamos a un oponente, aparecía una ilustración en el que podíamos verle con la cara totalmente magullada, y es que en este punto hasta la música se parecía. En cuanto al sonido tampoco tengo quejas, a rasgos generales me gusta. No está al nivel de otros juegos de lucha, pero las melodías acompañan bien a la acción del juego y los efectos de sonido son más que correctos. En el año 1994, en territorio norteamericano y territorio japonés, se lanzó una versión de este Fighters History para Super Nintendo que hacía ciertas cosas bien. Era un port bastante bueno de lo que veíamos en la recreativa, incorporaba un modo survival que era muy interesante para los amantes del género, y además, mediante unos trucos, nos permitía manejar a esos dos personajes que quedaban por ahí por el limbo, ese clon y ese carnoz, que son personajes muy interesantes. Me parece una buena versión, una versión a tener en cuenta, y un juego que es disfrutable dentro de lo que cabe. Decir que, evidentemente, igual que nosotros a día de hoy vemos que este Fighters History es una copia descarada de Street Fighter 2, también lo vio Capcom en su momento, y no dudó ni un momento en llevar a dataista a los tribunales. Allí alegó que este Fighters History copiaba muchas de las cosas que hacían que su juego fuera de éxito, pero, atención a la jugada, que Data Ice, de manera muy inteligente, hizo ver en los tribunales que Street Fighter 2, a su vez, bebía y mucho de aquel juego primigenio, de aquel juego que era pionero dentro del género, y que era de su propia compañía, Karate Champ. Esto dio una vuelta al juicio, y terminó en que los tribunales decidieron que Data Ice podía seguir comercializando su juego en los canales recreativos, y todos así pudimos seguir disfrutando de este juego. Cosas del destino, cosas que además dejan en evidencia de que Capcom estaba ciertamente preocupada por el posible éxito que podía tener este Fighters History. Deja también en evidencia que no estamos ante una mera copia vulgar que aprovecha el éxito de una franquicia para vender juegos de cualquier manera, sino que era un juego que hacía las cosas bien, que sí, era una copia descarada, pero que era una copia que estaba bien hecha, y era un juego que a día de hoy, si sois amantes del género de lucha, me imagino que conoceréis, y los que no, os invito a jugarlo, porque a pesar de ser un clon, podemos llamarlo así, de Street Fighter 2, es un juego que merece la pena ser conocido. Nada más que decir, con esto me despido. Por aquí arriba tenéis redes sociales, Twitter para estar en contacto conmigo, y hablar de cositas de la industria del videojuego, Instagram para ver cositas de mi colección, que voy subiendo todos los días que puedo, y tenéis un grupo de Telegram en el que estamos varios miembros de la comunidad, así estamos día a día compartiendo nuestras cositas personales y cositas de la industria del videojuego que tanto amamos. Nada más que decir, nos vemos muy pronto en el siguiente vídeo. Hasta la próxima. Bye, bye.